Música Vamos a ver la cumbia ecuatoriana Para llegarle muy sencillamente A la gente que ya viene directamente Desde Pachuca Centro Este me lo dice El lamento de arpas Cumbia Salud Inicente Para vamos a hacer gol Y se pone a recuperación Ata de estoco Oye con quien El Diablo de Toluca Esa lo dice Todos los golonderos Hacen activitas Salud Esa lo dice Balaguetes de Tepayol Y dando Por los varios 54 El Lamento de Arpas Esa lo dice Balaguetes de Barrio 54 Para el Rancio Feny Ocho vidia Balanchivo El Chapo Esa lo dice Balaguetes de Barrio 54 Ya me siente Esa lo dice Este es lo que me llama El famoso Bromix Y somos alma A Santa Luca Y dice Por otro lado de Coluca Para Cazón Míri, para ver Para Coluna Francisco Villa Esa noche es a Juan Tepa Para Choki Choki Jessy Diebes y Isa Esa noche le van a ir algo Con los manos locos El salitre Vimos en silencio El avión SP-16 Y la TMS El pollo Todos los arrepentidos Y el diablo de Toluca Esta noche Para la pública Van a ganar Vienen miedo Vienen miedo Todos los allegueros Ustra 1901 Pachuca Ocho El diablo de Toluca El diablo de Toluca El diablo de Toluca Y se luce Lola Y Shalpura Y a los regas Hasta la sepultura Para el saludo de Gondo El Pisa El Buda EFAR MCT Todos los malditos Y César Y los mozos El salit De Toluca El charbis Piña Y de atrás Para la enseñe Y burrita Y se va a ser La gente De Santa Cruz Para Chiquis De San Felipe Vigui Montana El gordo De dos Para los seguros Y la gente De San Vicente Mi ropa Sabor Es el manche Del tato De Tecax Con los looks De Tecax Mi compadre Venga este sabor Por aquí Esa noche Marlabana De San Vicente Mercurio De Apoyándose De Tepe Timbal De Tepe Timbal De Tepe Timbal De Tepe Timbal Echale sabor Para el chilo al al Ese topo Y los paquenosos Y los juntos Dicen la vida en medio de las ilusiones Y me lo llevamos Deben las mejores organizaciones 3.14 Dicen la vida en medio de las ilusiones Balaneri, Osito, Niño, Esmarque Y sabor Balacetones de tesoro Balacetana Marilu Emil Ipiales Alejandra Y la Bella Ángeles ¡Cumbia! 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 Al salir de mi casa Petico me quedo a Ponte Rosario Para representar a otro barrio Barrio de los Ducks Etecax Y va a tener un receto de Etecax Alexander Díaz Alexander Díaz Alex Díaz Y mi colega de Toluca El Diablo de Toluca